La vida cae por el río, toda mojada de abril Que en la cintura un manopo de flores y un día estuvieron de mí No quise hablarle esta tarde, era una tarde de adiós Y me quedé meditando por las cosas tristes que tiene el amor Y me quedé meditando por las cosas tristes que tiene el amor ¿Por qué marcará el destino a fuego lento la cerrazón? Si yo no estaba en tu piel, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu piel, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Cansancio de las violetas que se quedaron sin voz Pero yo sigo esperando que vuelvas al alma como una canción Pero yo sigo esperando que vuelvas al alma como una canción ¿Por qué marcará el destino a fuego lento? ¿Por qué marcará el destino a fuego lento la cerrazón? Si yo no estaba en tu piel, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu piel, ¿por qué me amanezco pensando en los dos?